El Servicio Sismológico Nacional, SSN, informó que en las últimas 12 horas se han registrado 63 movimientos telúricos de magnitudes entre 2,7 y 4,1 en diversos municipios de los estados de Oaxaca, Guerrero, Chiapas, Colima, Jalisco, Baja California y Veracruz. En su reporte de sismicidad, el organismo del Instituto de Geofísica de la UNAM dio a conocer que el movimiento de tierra de mayor magnitud de 4,1, ocurrió a las 2 y 38 de la madrugada horas de este jueves a 158 kilómetros al suroeste. De Mapastepec, en el estado de Tiapas, sismo magnitud 4,1 log 158 kilómetros al suroeste de MAPAST-PC, CHIS 28 de febrero de 19.2 y 38 de la madrugada la AT 14,36 LON-93,85 PF 10 kilómetros, precisó en su cuenta arroba ss en México de Twitter. El organismo de la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM, dio a conocer que en Oaxaca se registraron 44 sismos, en Guerrero ocurrieron 5, en Chiapas 6, en Colima 3, en Jalisco 2, o en Baja California 2 y 1 en Veracruz.